Y se trata de usar tres ingredientes que son el martini rosso, podemos usar martini bianco o martini piero, cualquiera de los dos estaría. Y vamos a usar ron san miguel, esto está macerado en barricas de burbón. Entonces igual otro cocheo que lo pueden hacer en casa, esto se recomienda más para el final de la comida, no al principio. Y terminamos con ron san miguel. Y usamos la cucharada y la harina nuevamente para organizarlas. Y eso es todo, entonces otro cocheo que ustedes ya tienen en la receta que lo pueden hacer en casa.